La primera reimaginación al completo de una de las obras de survival horror más importantes de Shinji Mikami marcó en más de un sentido a la comunidad del videojuego. Si bien ya existían remasters o remakes de distintos juegos, algunos saliendo bien y otros no tanto, la forma en como se ejecutó Resident Evil Remake fue tan magistral que no era muy difícil encontrar una lista de los mejores juegos de horror en la historia y ver a este en los primeros 5 puestos, o leer notas elogiando el título comparándolo con el original y aún sin poder creer el lavado de cara que le han hecho con tan solo una generación de diferencia. Ni la prensa, ni el público, ni los desarrolladores de la industria podían creer que algo como Resident Evil Remake podía lograrse, compararlo con su anterior versión del 97 o con la edición de director que salió un año después de ese, era como comparar el día y la noche. Luego de que tremendo pedazo de obra maestra haya arrasado en la Gamecube, se anunció que Resident Evil 2 y 3 iban a aparecer también en la consola de Nintendo. En su momento todos estaban en la expectativa. ¿Acaso tendrán el mismo trato que Resident Evil 1 o el 0? Pero al final no, eran simplemente ports con una o dos diferencias. Claro, eso ya es historia pasada. Los remakes de la segunda y tercera entrega ya existen. El segundo fue bien recibido a pesar de no ser igual de bueno que el original, pero el tercero... ¡Ay, el tercero! Ya tengo un video hablando de eso si lo quieren ver. El caso es que la enfermedad que tenía Capcom de generar plata, ni bien al mes de lanzarse el remake 3, con los fans aún sin digerir el potencial horriblemente desperdiciado que tenía esta nueva entrega, ya habían rumores muy fuertes de que harían un remake de Resident Evil 4, un juego del que nadie pidió que volveran a hacer, y que para colmo se estaba desarrollando al mismo tiempo que Remake 2 y 3, y tenía fecha tentativa para 2022. Y bueno, si salió algo de eso en este año. Pero eso fue la confirmación oficial con video y todo de su teaser en el reciente Step of Play. Sí, los directos de Sony donde lo único que muestran es que cada mes pierden sus exclusivos, con una fecha exacta para marzo del año que viene. Esto es una alarma roja, mire por donde se lo mire. Evidentemente, una reimaginación de la cuarta entrega no fue muy demandada, pero la reacción del público fue bastante mixta. Si bien existe una enorme multitud diciendo que no deberían de tocar el juego, y está bien como está, hay varios que creen que sí es necesario recrear el juego de nuevo, ya que necesita un lavado de cara, o se siente desactualizado o viejo. Con ello, pensemos en frío esto y preguntémonos, más allá de una razón monetaria, porque no nos engañéis, siempre hay platita de por medio, ¿qué razones hay para realizar un remake de Resident Evil 4? Eso vamos a hablar a continuación. Así que quédense viendo para ver si es necesario hypear lo nuevo de esta franquicia, o es mejor llorar en posición fetal contando los días de ver porno tortura en un jueguito electrónico. ¿Puedes callarte? Estoy en medio de una crisis emocional. Se ve muy alterado. ¡Estará bien! Cuando se quiere hacer una reedición a un videojuego, por lo general se debe a las siguientes consignas. Muchos títulos, por no decir todos, que han sido reimaginados o remasterizados, cumplen con al menos uno de estos requisitos. Aún si el remake o remaster llega a ofrecer poco, no deja cumplirlos. Aunque claro, esto no garantiza que el producto llegue a ser de calidad. Pero sí se verá más razonable su existencia. Primero, reimaginarlo para el público actual. Un ejemplo del primer punto son las últimas dos reiteraciones de la serie Remake de Resident Evil. Los juegos originales tenían distintos ángulos de cámara en cada cuarto que no se podían modificar, en el que te ponías como una persona normal en su propia casa, que algunos desean llamar controles de tanque. El apuntado era automático, con un botón dedicado para cambiar de objetivo. La mayoría de las puertas que abrías detonaba una pantalla a carga, en donde en muy raras ocasiones los enemigos podían pasar de ellas. Y cada que debías cambiar de arma, tenías que pausar el juego e ir a autoinventario. Las reimaginaciones de Resident Evil 2 y 3 tienen una cámara que siempre se posiciona detrás del personaje, con un movimiento mucho más versátil, con un apuntado libre, apenas hay existencia de tipos de carga entre cuartos, y ya es normal que los enemigos puedan abrir las puertas, además de que tienen un acceso directo a las armas mediante el D-pad. Evidentemente esto es para estar al margen con los juegos populares o género, como pueden ser Devil Within, Alan Wake, The Last of Us o la trilogía The Dead Space. Este es uno de los estándares más populares para crear juegos de horror o de acción en tercera persona actualmente, y es natural que Remake 2 y 3 se hayan dirigido por esta propuesta. De hecho, anteriormente Resident Evil ya tenían esta estética, como pueden ser los dos Revelations, Operation Raccoon City, el 6, el 5 y el 4. Y es que ya hay un problema si vamos a justificar la remake con este tipo de propuesta, ya que Resident Evil 4, junto con Yes of War y Cold Fear, son los que establecieron las bases del juego de acción moderno, y en el caso del juego de Shinji Mikami no se queda para nada corto con las entradas actuales, por lo que hacerlo de nuevo sería un resultado como los remakes de Crash o Spyro, o sea, el mismo juego pero con gráficos más bonitos. Lo que podrían hacer sería darle el look que está teniendo Resident Evil 7, que es en primera persona y tiene más semejanza con juegos como Outlast o Amnesia, pero la idea de diseño de Resident Evil 7 está más alejada de lo que se podía plantear en el cuarto juego, siendo uno un survival horror en el que mayor parte del desafío se centra en escapar de un grupo de acasadores, y el otro es un juego de acción directo enfocado más en oleadas enemigos que deberás matar para avanzar mientras escoltas a un segundo personaje que no tiene forma de defenderse y es más débil que vos. Y de tomar de ejemplo a Resident Evil Village, se estaría perdiendo bastante, ya que a pesar de estar más enfocado en acción que su precuela, es una que sigue siendo demasiado lenta con un enfoque mayor al de saber controlar tu espacio a puro escopetazo sin apenas uso de combate melee, siendo lo poco de esto un recurso de remate que una habilidad para aprovecharla en tu entorno y pueda ser efectivo en múltiples enemigos, por lo que hacerlo de esta manera haría del juego algo completamente distinto y podría perder toda la esencia del original. Segundo, volver accesible el producto. Es un problema constante que los fanáticos pidan al menos un port directo sin apenas modificaciones de un juego viejo por la sencilla razón de que es casi imposible de jugar actualmente, ya sea porque salió en una consola en la que es difícil conseguir o de emular hoy en día, o salió en un idioma que llega a limitar la experiencia del mismo, o tenga tantos bugs o tan mala optimización que debas meterle 30 parches para que, al menos, puedas pasar de la pantalla de inicio. Un caso reciente de esto sería Metal Wolf Chaos XD, y no, no dije XD porque estoy chateando, no, se llama XD. Una reedición en HD de un juego de From Software exclusivo de la primera Xbox, y exclusivo de Apple también. Un juego espectacular que nosotros tuvimos la oportunidad de probar 15 años después, gracias a que Devolver Digital se dignó a traerlo a PC y otras plataformas. Otro juego sería Dark Souls Remastered, que en todas las consolas tenía bajones bastante serios en algunos escenarios. Su versión original de PC estaba horriblemente optimizada, y si no te bajabas un parche, nunca le ibas a jugar decentemente. Y con esta nueva reedición hizo que ahora se pueda jugar sin esperar tantos tirones o bajones. Así que Resident Evil 4 necesita un remake bajo esta justificación, obviamente. Hoy en día es imposible de jugar ya que es un título exclusivo de Gamecube, y es totalmente imposible de mudar en Dolphin. Tampoco es que haya salido un port para PlayStation 2 con más armas y modos de juego, o que de esta versión Ubisoft le haya hecho un port para PC en 2007, o que en ese mismo año hayan querido hacerle una versión para Wii con las gimmicks de la consola, o que en 2011 hayan lanzado un pack HD que traía este y código Verónica para PlayStation 3 y 360, o que durante ese intervalo de tiempo haya salido versiones para móviles, una versión exclusiva para una consola brasileña, o que en 2014 haya sido la Ultimate HD Edition para PC, y luego esa sea la que suelen portear en PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, o hasta una versión en realidad virtual donde es posible utilizar más de un arma simultáneamente. Sí, definitivamente necesitamos un remake porque es imposible jugar hoy en día. Hablando en serio, si no puedes jugar Resident Evil 4, debes de tener una PC muy, pero que muy, pero que muy del año de la corneta, como para no poder jugar ni siquiera el port de Ubisoft, que esa cosa es compatible aún con Windows 10, y que conste que si no te anda el original, menos te esperes jugar el remake que debería de explotar tu computadora. Ya es hasta un meme en la cantidad de consolas que ha salido esta cosa, y si Rayman no se hubiera muerto, diría que The Great Escape y este serían como hermanos. Tercero, recuperar contenido eliminado. No siempre se puede llegar a tiempo con la fecha de entrega, o las ideas no están muy bien condensadas en su momento. Así que es mejor recortar contenido para que lo que ya está bien planteado se solifique, y se complemente mejor con los demás elementos. Muchas personas piden remakes por el simple hecho de que ojalá puedan ahora sí, meter el contenido que ellos no podían poner antes. Ya existió un caso como este en la misma franquicia, el propio remake del primer Resident Evil, que de hecho sería el segundo intento de meter los elementos que Mikami quería agregar, ya que recordemos que, entre el original y el remake, existía la versión de Saturn que puso el primer prototipo del modo mercenarios, y la edición del corte de director, que te daba una segunda vuelta totalmente diferente, y tenías más armas, enemigos y trajes desbloqueables. Resident Evil Remake sería la cúspide de todas las ideas que quería meter Mikami, siendo la versión definitiva de su visión onírica del juego ideal de horror, aportando el triple contenido, arreglos y mejoras que dio su última revisión. Ahora, el tema es que hay otras formas de aprovechar el contenido eliminado, y está en crear otro juego en base a lo que se desechó. Y ese es el caso de Resident Evil 4. La historia del desarrollo de este juego es súper extensa, que en la época de apogeo de la Playstation original incluso, la cantidad de prototipos conocidos son enormes. Contenido eliminado tiene de sobra, pero el problema es que dicho contenido se transformó en otros juegos. Es un caso similar al de Final Fantasy VII, que además del juego final, se crearon otros tres juegos gracias a los elementos que terminaron desechando, convirtiéndose en otras franquicias. ¿Deseas jugar ese extraño spin-off de Han yendo a un barco abandonado? Juga Resident Evil Dead AM, El Gaiden, Revelations, o el anteriormente mencionado Cold Fear. ¿Querés probar ese castillo sombrío que estaba en la beta de Leon que alucinaba cosas? Juga Haunting Ground, un spin-off de Clock Tower, que también agarró bastante de sus ideas. O es que querés ver de nuevo esa mecánica de infección que se planteaba en Resident Evil 3.5. Intentar conseguir los Resident Evil Outbreak, que son, personalmente, mis Resident Evil favoritos, y que para el caso, esos sí necesitan un remaster. Y ya no me digas que querés jugar ese juego en el que el protagonista era uno de los hijos de Oswald Spencer, fundador de Umbrella, que ahí tenés a toda la saga Devil May Cry. Lo único vital que se perdió por completo, hasta donde sé, son un par de enemigos que luego evolucionaron a otra cosa del mismo juego, o un silenciador medio al pedo, francamente, que si lo quitaron habrá sido por algo. Y bueno, si en verdad querés que el concepto de Resident Evil 3.5 resurge en su máximo esplendor, pues juega Fatal Frame, loco, qué sé yo, que mucha gente quería que eso fuese el 8, pero al final fue puro huevo flight. Incluso había escrito algo así en el guión original de esta poronga, y ya hasta se me ríe el forro que me dicen los artículos por haberme hicido mal mi propio argumento. Aparte que ese prototipo ya era un juego totalmente distinto. ¿Querés jugar Resident Evil 4 remakeado o un reboot? Cuarto, mejor hardware para crear cosas que antes o no eran posibles o eran jovías de hacer en su tiempo. Este tipo de justificación nace por lo general al querer reeditar juegos en donde el hardware llegaba a ser super limitado, como pueden ser algunos juegos de NES o de Game Boy. Visualmente el juego sí sigue viendo de 10, y si querés una experiencia definitiva en alta definición, ya existe algo llamado Resident Evil 4 HD Project, que es espectacular y nos quita de todas las dudas de querer algo mejor que eso. En cuanto a los controles, como ya se ha dicho, Resident Evil 4 ya es parte del estándar actual de juegos de acción en tercera persona, y lo único que le podrías cambiar serían los controles de tanque por unos omnidireccionales, pero honestamente no haría mucha diferencia. Y si te da triste jugarlo así, pues, mira, este sos vos. Te lo deja ahí por unos segundos para que lo asimiles. Muy bien, volvamos. Quinto, una conmemoración, es decir, reeditarlo debido a un aniversario. Estamos hablando de Resident Evil 4, no creo que haga falta explicarme. Sexto, arreglar directamente el juego. Este, pese de ser el último punto a cuestionar, es quizás uno de los más importantes en tener en cuenta. En lo personal, son esta clase de remakes, remaster, o como le llamen, a lo que le veo más aprecio, ya que si llegan a salir bien, muchos se convertirán en completamente clásicos de sus consolas y generación. Ejemplos serían Metroid Zero Mission, Mega Man Powered Up, o el mismo Resident Evil Remake. Son juegos que, independientemente si el original era bueno o no, le hicieron cambios increíbles, o que eran realmente necesarios para hacer que sus versiones viejas sean solo jugadas por mera curiosidad. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué cosas hay que agregar con Resident Evil 4? Honestamente, muy poco. Casi nada. Como dije, el juego en sí ya es muy completo. Incluso puede rivalizar con propuestas más actuales como pueden ser The Last of Us y hacerlo mierda. Una demostración más de que el videojuego no envejece ni nunca envejecerá. Su campaña llega a ser muy diversa, llena de detalles y si bien no es muy larga, tiene un montón de valor rejugable. Y el modo mercenarios es uno de los más disfrutables. La cantidad de armas que tiene el juego no la superan ni los propios remakes del 2 y del 3, con un inventario que la única vez que la repitieron no suferon cómo mejorarla. Hasta la empeoraron en cierto sentido. Los enemigos si bien llegan a ser pocos en comparación de otras entregas, estos mismos tienen muchísimas variantes haciendo que tengas que cambiar estrategias de opinión de cómo estén vestidos o qué armas utilizan. Los gráficos si bien no serán tan buenos como el de Remake 1, aún siguen siendo muy bien vistosos con una dirección artística súper competente. Si hablamos de las cosas que hacen mal el juego, pues diría que algunos jefes no llegan a ser tan buenos, aunque eso podríamos hablar de casi cualquier Resident Evil. Aunque llega a ser un poco molesto la forma de cambiar armas al tener un enfoque mucho más frenético. Si juegas en profesional, llegará a ser muy probable que intentes ingeniar una estrategia en usar un arma más granadas para no gastar tanta munición en las oleadas. Pero que todo el cambio lo debas hacer en el menú pausando todo llega a molestar a la larga. Y un acceso rápido a las armas como lo tienen desde Resident Evil 5 en adelante no estaría mal, aparte de poner el movimiento omnidiccional de los remakes. Pero el problema de todos estos errores que presento es que son bastante chiquitos. Y el último mencionado solo es un capricho para que no sientan tan disionante el cambio de movimiento si vienen de jugar los últimos juegos. Y son cosas que podrían arreglarse con un simple remaster. Un ejemplo serían las ediciones celulares de Sonic 1 y 2 que el mayor problema que tenía el original es que tenía una cámara muy fea y ahí le agregaron un widescreen sin cambiar muchas cosas del juego en sí y se juega mil veces mejor. Por lo que de necesitar un remake de Resi 4 para esta justificación tendría que tener un par de errores garrafales o que no exploten muy bien ciertos elementos jugables. Pero es que desde ya no existen esos inconvenientes. Ah, y Ashley está bien tal como está. Terminemos el video mejor. Con todo lo que pudimos cubrir no veo razón factible para recrear Resident Evil 4 desde cero. Es muy probable que esta movida lo estén haciendo solo porque salieron muy bien los demás remakes en cuanto a ventas. Pero no da ninguna seguridad de que llega a salir algo más decente con el historial de estos mismos. Es muy probable que de hacerlo de nuevo lleguen a cambiar muchísimas más cosas necesarias para que el juego se sienta fresco. Posiblemente arruinando varios momentos, mecánicas y personajes geniales. La jugada más positiva es que sea solo un trabajo similar de Crash Spyro pero que le metan el sistema de combate de Resident Evil 6 que en lo personal sí podría llegar a aceptar. Pero con ese odio inentendible que tiene la fanbase con ese juego dudo mucho que le hagan cambios tan severos en ese sentido. Así que... Meh. Esto es todo lo que puedo aportar a la discusión. Me comentan ustedes lo que piden al respecto y si comparten mi posición sobre el tema o si quieren aportar algo que no dije y quieren debitar la importancia háganlo si gusten. ¿Qué uno diría? Tanto que añoramos estas reimaginaciones de los principios de 2000 pero ahora iniciando esta nueva década nos percatamos que acabamos de volver a entrar en el mundo del horror y no en el sentido que queríamos.